Los piojos brincan. ¿Falso o verdadero? ¡Falso! A diferencia de las pulgas, los piojos no pueden brincar ni mucho menos volar. La única forma en que estos parásitos se mueven es arrastrándose. Y vaya que son rápidos. Para contagiarse de piojos debe haber contacto con el pelo o una prenda de una persona que los tenga. No brincan de cabeza a cabeza. ¿Cuánto crees que pesaría una telaraña del tamaño de la circunferencia de la Tierra? A. El equivalente a una barra de jabón. B. El equivalente a un bolígrafo. C. El equivalente a una pelota de bolos. La tela de una araña es tan ligera que una hebra suficientemente larga como para rodear el planeta apenas pesaría lo mismo que una barra de jabón. ¡Unos 70 gramos! No solo es liviana, sino resistente. Un solo hilo de telaraña puede aguantar un peso de 0,5 gramos sin partirse. Mientras que un hilo de acero de un grosor similar se quebraría bajo un peso de tan solo 0,25 gramos.